Buenas, bienvenidos a YoVirtualizador y hoy vamos a volver a dar un par de vueltas con el tema de Windows 11. Aquí tengo la máquina, ya está preparándose para arrancar y tal cual hicimos la instalación el otro día, instalar un par de aplicaciones. Hoy, pues como esto es YoVirtualizador, voy a trabajar un poquito mi especialidad y mi especialidad es la virtualización. Ahí ha sonado, perfecto. Vamos a ver qué tal se lleva con una máquina virtual. Y para ello, bueno, Steam y el Ventoy. Vale. Ahí la tenemos. Vamos a instalarnos. No sé bien si una Live de Fedora o una Debian 10. Me dejo un sistema operativo aquí instalado. Así que, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues lo primero que voy a hacer es instalar el rol de Hyper-V. Bien. ¿Cómo se hace eso? Pues nos vamos a aplicaciones y características, características adicionales, More Windows Feature. Y aquí es donde vamos a activar Hyper-V. ¿Vale? ¿Vale? Contenedores lo podría activar, lo podría no activar. Bueno, me da un poquito igual. Voy a activar Hyper-V. Y no sé si tengo por aquí... Vaya. Ah, vale. Claro, por eso no las encontraba, porque las han metido dentro del rol de Hyper-V las Management Tool. Vale, por esto no las he encontrado. Pues con esto vamos a instalar el hipervisor nativo y vamos a ver qué tal desempeño tiene. Bien, nos pide reiniciar. Reiniciamos. Bien, ahí está, ya cargado y lo que vamos a hacer es buscar la herramienta, la utilidad que nos va a permitir interactuar con las máquinas virtuales, en este caso es el Hyper-V Manager, que, bueno, vamos a ver, estará por aquí, habrán hecho algo bien o lo habrán vuelto a esconder de tal forma que no lo encuentre, utilidades de Windows, seguro que esto no es, ah, pues sí, mira, aquí está, Hyper-V Manager, están el Hyper-V Manager y el Quick Create. Estas son las antiguas herramientas administrativas. Bien, pues vamos a crear, vamos a trabajar con las máquinas a ver qué nos encontramos. Lo primero, el Quick Create, bueno, esto ya lo traté en el anterior vídeo de virtualización con Hyper-V, volvemos a lo mismo, me parece un despropósito. Nueva, nueva máquina virtual y, pues, no sé, tengo por ahí una ISO de un Debian 10, así que vamos a trabajar con un Debian 10. Entonces, Debian 10. De generación 1, de generación 2. Vamos a intentarlo con generación 10. Memoria dinámica, 1024. Conexión, no conectado, luego lo conectaremos. Vale, el disco duro le quiero de 5 GB, por lo que pueda pasar. Creando máquina, configurando adaptadores. Bien. Aquí tenemos nuestro Debian 10. Como no le he metido un disco, vamos a meterle un disco. Settings. Bueno, sí, la vamos a conectar. Vamos a conectarle directamente. Default Switch. Vale, recordamos que el Default Switch es el que nos conecta afuera, en principio sin ataduras. Vale, quiero un DVD. Añadir. Vale. Controladora. Tenemos. Vale, pues, vamos al disco 2. Recordar en Scassie. El 7 no se puede utilizar. Y... Bueno. Bueno. No sé por qué este deja cosas que no deberían estar según el protocolo, pero bueno. Añadir. Fichero de imagen. Browse. Debian 10. Ahí está. Vamos a ver cómo arrancamos esta máquina. Lo primero es conectar. Que veamos en consola lo que tenemos. Ahí está. Una vez que vemos esto, pulsamos Start y a ver cómo carga. Vale. Bien. Parece que a esta máquina no le gusta el arranque desde DVD. Vamos a cambiarle el disco. No le gusta ese instalador. No sé por qué. Será que no es... Vamos a probar con... Con un 2019. Y si da problemas, pues le pongo... Sí, da problemas. Le pongo también un generación 1 y marchando. Porque aquí... Ah, bueno. Un momento. Un momento. Que esto también me lo han cambiado. A lo mejor no es que no quiera, es que no sabe. Y que yo soy en prisas. Vamos a esperar a que termine el arranque desde PXE. ¿Vale? ¿Dónde acabo de ver esto? Pues lo acabo de ver en Settings. Y en Settings. Firmware. Y esto, bueno, pues es el orden de arranque que está alterado. Porque esto yo lo debería dejar ahí. De hecho, es lo que voy a hacer. Porque esto no es normal. Luego van a realizar este pantallazo. A ver que dice... Reset. Vale. No quiere saber nada de mí. Pues... Que no sea por mí. Que sea por... Por la imagen. Voy a cambiarla. Vamos a ver si arranca desde un... Desde su propio Windows 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 11. Desde su propia imagen. Si arranca desde ella. Reset. Perfecto. Arranca. Es la imagen de Debian que no le gusta. Bueno. Podemos hacer más cosas. De momento apagamos. Si no le gusta la imagen de Debian, a lo mejor le gusta la imagen de Fedora. Vale. Vamos a intentarlo con esto. Todo esto son cosas nuevas. Cosas nuevas que trae... ¿Cómo se llama? Windows 11. Hyper-V de Windows 11. Vamos a ver qué tal. Si es que no quería arrancar porque decía que la entidad certificadora no es... Vale. Pues tampoco le gusta la entidad de Open Source. Bueno. Aparte, digamos. Vale. Ya sé que eso es fácil porque ahora no es dónde está... Vamos a apagar la máquina. Y vamos a desactivar el SecureBoot para esta máquina. si ya con esto no lo consigo pues directamente pasamos a una máquina de generación 1 y sería muy triste vale, con esto funciona, sería muy triste que Microsoft no permitiese el servicio de Secure Boot a máquinas Linux vamos, me juego el cuello que eso tienen que terminar de pulirlo en algún momento vale, pues un momentito vale, vamos a realizar la instalación instalación en modo texto ¿por qué? porque me gusta vale, le vamos a decir que es mi localización que estoy en Europa que estoy en España que tengo un teclado español bueno, por cierto la BIOS UEFI de la máquina virtual ha decidido que mi pantalla mide 1024 x 768 vale, con lo cual lo que voy a hacer es esto vale, ahí estoy aunque parezca que esto es de Terminal Server no, no lo es estoy en una máquina Linux de la consola de Hyper-V de la consola directa de Hyper-V bueno, me dice que le ponga un nombre pues este mismo no quiero un dominio contraseña pues ya tengo creado mi usuario tengo creado el usuario y recordamos estamos dentro de Hyper-V vamos a dejar que esto termine de instalarse me pedirá un par de cositas más y bueno este es el instalador que quiero para todas absolutamente todas las distribuciones quiero este instalador Anaconda está muy bien en Anaconda gráfico pero se han dejado mucho han ido a lo fácil el instalador de Ubuntu es incluso más difícil que esto vale esto es totalmente fácil va guiado va por texto es lo más fácil que nos podemos encontrar otra cosa es que os pongáis a hacer el pino y me queráis particionar cuatro discos hacer el rey de a la vez y no eso no pero para una instalación normal que acabaré metiéndome un Ansible Tower pues posiblemente me meteré un Tower o me meteré un Puppet o me meteré un Windows Distribution Service que de hecho creo que este Hyper-V viene muy pensado para ello bueno ya veremos a ver qué hago con esto y no 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 Gracias. Bien, pues ya ha terminado, le decimos que continuar, que rebote y ahí tenemos nuestro Debian debidamente configurado y aún así, aún estando en modo pantalla completa, me saca aquí las barritas para que lo veáis, tengo la ventana, igual que antes y poco más, no me deja redimensionarla, no me deja hacer nada, habría que instalar las, vamos a ver si están aquí, o están aquí, aquí, vale, los integration service, incluyendo guest service, me permiten redimensionar y hacer cosas en entornos gráficos, en entornos de texto, pues lamentablemente no me van a dejar hacer nada, bueno, vamos a ver qué podemos hacer con esto, bien, aquí tenemos nuestro Debian recién instalado y, vale, perfecto, tenemos salida, esa salida ¿a quién corresponde? a una 172.29, yo esta 172.29 no la reconozco como una red mía, algo está pasando aquí, vamos a ver qué es lo que está pasando, porque, aquí está, virtual switch manager, tenemos el default switch, pero aquí abajo tenemos un globo, vale, esto ha cambiado, aquí es una de las cosas nuevas que han implementado, dentro de los switches, ya no hay que andar haciendo el pino para que si cambio de wifi a cable, que si cambio de cable a cable, que si cambio de cable a otro cable, que si tengo IP fija, que si no, que si ahora tengo la VPN, pues antes había que hacer que todos esos adaptadores funcionasen juntos para que vuestras máquinas tuvieran salida y conexión a la red y ahora está haciendo lo mismo que hace VMware, VMware monta VMware el Workstation o Player, o ¿cómo se llama esto? o VirtualBox, monta un adaptador de NAT, un servicio de NAT a través del cual dar un servicio de traducción de redes, en el cual crea una red interna privada y comparte la IP del host para salir hacia afuera, ¿ventajas? pues que simplifica las configuraciones, ¿inconvenientes? eso, pues los mismos que cuando ponemos un firewall entre dos redes y lo hacemos en Routard, que o sabemos lo que hacemos o desde fuera, desde ahora o desde otro ordenador que tenga aquí ahí al lado, no voy a poder llegar, salvo que le diga a la red cómo hacer llegar los paquetes y a este firewall que se abra, no voy a saber cómo desde el otro ordenador llegar a las máquinas virtuales, para eso se monta un adaptador de tipo externo, ¿vale? creo que esto ya lo expliqué, el externo nos permite compartir el adaptador de red, todo lo que vea el adaptador de red lo mete en modo transparente, el interno nos crea un adaptador de red, una red que solamente puede ser usada con las máquinas virtuales y el host, pero no provee ninguna conectividad a redes externas y privada quiere decir que solamente lo ve entre máquinas virtuales, entonces, si yo creo ahora un adaptador de tipo externo, ¿lo ha creado? no, no lo ha creado, créate virtual switch, le tengo que decir contra qué adaptador lo quiero proveer, ¿vale? si yo lo proveo contra la wifi, la wifi ahora mismo la tengo desactivada lo tendría que proveer contra el PCI Gigabit Ethernet Controller, que es la tarjeta de red pero, ya estoy utilizando esa tarjeta de red en el default switch ¿vale? de hecho, fijaos lo que ha pasado, ¿vale? yo tengo ahora mi Ethernet, ¿vale? exactamente igual, uy, este cable solamente levanta 100, ya decía yo que iba un poquito un poquito lento, bueno, no pasa nada ¿vale? ahí tenemos nuestro Ethernet y aquí tenemos nuestra tarjeta de virtual Ethernet del virtual switch, ¿vale? en esta tarjeta tengo una dirección IP, la 170, en esta tarjeta tengo una dirección IP, no, no tengo una dirección IP o sea, que lo que he hecho ha sido desconectar esta tarjeta y darle el control al virtual switch bien, perfecto, es el mismo comportamiento que ha tenido hasta ahora vamos a ver si esto funciona bien, como habéis visto, 172, bueno, vamos a hacer un pin ala, 130, 206, 1, 2 vale, por pin salgo a internet vamos a cambiar de adaptador vamos a cambiar esta máquina virtual de adaptador y lo vamos a poner a New Virtual Switch, que es el directo bien ¿cómo se llama el adaptador? vale vale pues ahí ya me está cogiendo una IP del rango de fuera o sea, está funcionando o eso parece vale ¿esto habrá funcionado? sí y sigo teniendo conexión a internet la diferencia es que con el adaptador que viene por defecto perdón, con el switch que viene por defecto tengo una red interna y con el adaptador nuevo que he creado tengo una red conectada directamente fuera de hecho, por aquí, por ARP debería haber un montón debería haber un montón de equipos ¿vale? pues lo mismo clear cfdown eth0 lo voy a devolver al de dentro settings ¿por qué? porque quiero hacer un par de pruebas vale pero eso ya será en otro momento levantamos y ahí vemos que se ha levantado con IP 128 y por lo que veo me está dando un un rango considerable vamos a ver qué máscara de red tiene esto un barra 20 interesante asume que vamos a tener muchísimas no muchas sino muchísimas máquinas virtuales personalmente lo veo una exageración esto debe venir de dado de Windows Server 2021 o 2022 como lo quieran llamar y bueno en fin apagamos la máquina apagamos la máquina ah a todo esto que no lo he mostrado el administrador de tareas ¿vale? solamente le he dado un giga y un y una CPU ¿vale? con lo cual ahí tenéis los contadores y ha bajado pues eso estaba consumiendo un poquito más de medio giga de RAM y la CPU pues estaba consumiendo algo más de una CPU bien pues con esto este vistazo rápido debido a lo que es Hyper-V en Windows 11 los dos o tres cambios no sé si sustanciales o no te traen y ah vamos a ver cuánto ha ocupado la máquina virtual vamos a ver sistemas este tipo vale pues de 6 a 4 nos ha ocupado un giguita giguita y poco vamos a ver en usuarios public tengo los discos duros user public eh documentos Hyper-V virtual hard disk vale ahí tengo el disco de la Debian 10 hard disk no sé por qué está quedado ahí pero el disco realmente es este este es el disco virtual que tiene ese nombre raro con ese formato raro y es de tipo AVHDX tengo que estudiar las propiedades de este nuevo formato de disco porque es la primera vez que veo esa extensión para un formato de disco es un debe ser una evolución de los eh VHD o VHDX que estábamos utilizando en generaciones anteriores incluso en en VirtualBox y quiero ver qué es lo que nos trae pero bueno en principio este fichero de 2 gigas contiene todo el disco duro de eh esa máquina virtual Debian que acabamos de crear en fin espero que os haya quedado claro vamos a ir apagando la maquinita y no sé si meterme no sé con qué meterme con Windows 11 en el próximo capítulo pero ya veremos qué nos trae el futuro que seguramente sea otro vídeo con descubrimientos interesantes diligen lo que surja lo que surja lo que surja lo que surge Gracias.